Bienvenidos a tu canal de ciencias Edunat. El suelo es uno de los recursos naturales más importantes, es la capa superior, floja y fértil de la corteza terrestre. El suelo proporciona nutrientes y agua a las plantas y es un hábitat adecuado para muchos seres vivos. La formación del suelo es el resultado de largos procesos geológicos. La capa superficial de roca empieza a agrietarse debido a los cambios de temperatura. Luego la roca se desintegra en varios tamaños. A este proceso se le llama meteorización mecánica. Luego el detrito formado es disuelto en agua de lluvia. A este proceso se le llama meteorización química. El suelo se forma cuando el detrito, física y químicamente degradado, se mezcla con el humus. El humus está formado por restos de plantas y animales. Es de color marrón oscuro. Entre mayor sea el contenido de humus, mayor la fertilidad del suelo. Los suelos generalmente fértiles son de un color más oscuro. Los componentes principales del suelo son el agua y el aire. Los musgos y los líquenes son los primeros seres vivos en crecer en los detritos de roca. Entre más humus, crecerán plantas más sofisticadas. Seguidamente aparecerán los organismos que habitan el suelo. Se formarán distintos tipos de suelos en las praderas, bosques, selvas, en las laderas de las montañas con escasez de vegetación. La lluvia puede arrastrar parte del suelo. En otros lugares es el viento que se lleva la capa fértil del suelo. Por lo tanto, el suelo cada vez se va volviendo más fino. Los humanos también contribuyen a la degradación del suelo, mediante el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y otras sustancias químicas. Sin embargo, con la plantación de vegetación adecuada y la forestación, es posible detener la contaminación del suelo. Recuerda compartir, suscribirte, dejar tu comentario y un buen like.